Bueno gente, bienvenidos al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Pero bueno, antes de nada, invitaros a que os suscribáis a mi canal y a seguir la campanita para estar al tanto de todo lo que subo, suscribiros si os gusta y si no, también Y por último, darle a like y comentar algo positivo para yo ojear y mirar y comentar y todas esas cosas Y bueno gente, ahora sí que sí, vamos a hablar acerca de lo que puede pasar en esta temporada número 6 Hasta el punto de comenzar, ya quedan muy pocos días Y bueno, pues las primeras teorías son acerca del cubo El cubo ya sabéis que está molestando mucho La gente suele filtrar bastantes cosas y lo que dicen de momento es que van a salir huevos de ese cubo Y que van a salir dinosaurios, por eso la miniatura del vídeo ¿Qué pelo que tengo tío? Perdonadme el pelo, la verdad Esa es la primera teoría, la verdad, todo tiene que ver con el cubo Y bueno, puede ser que dentro del cubo haya un Leviatán, haya un T-Rex, haya un dinosaurio, haya lo que sea Pero va a haber algo dentro Y bueno, vosotros que pensáis acerca de esta teoría, que pensáis que va a haber algo dentro del cubo Que solamente es algo alienígena Que en tal que llegue a Valsabotín va a hacer Bumba Hay una teoría que se filtró hace unos días, que ya subí un vídeo acerca de esto Es que, estáis viendo en pantalla el mapa Son las distintas runas que va a dejar el cubo durante todo su trayecto Hasta llegar al punto de pisos picados y Valsabotín Ahí entonces decidirá irse a Valsabotín o a pisos picados Pero sinceramente yo creo que se va a ir a Valsabotín Ya que pisos picados es donde cae más gente Y no creo que Fortnite vaya a hacer eso porque no sería muy listo por su parte Una teoría también son los dinosaurios Que lo he dicho anteriormente Pero creo que esta teoría todo el mundo quiere que se cumpla Yo soy el primero que quiere que se cumpla Entonces creo que esta teoría de Fortnite puede que la haga finalmente Una de las cosas que mucha gente dice y que la veo muy lógica Es que al terminar el trayecto irá a Valsabotín Y en Valsabotín el cubo va a crear algo que va a ser como una lava Y bueno, se han filtrado bastantes sonidos acerca de esto Y bueno, la verdad que sí que tiene pinta de que vaya a haber lava o algo Vamos a hacer una cosilla, ¿Entre tú y yo qué quieres que va a pasar? Porque puede ser muchas cosas, la verdad Fortnite se la está sacando cada vez más Las teorías que vosotros pensáis que os salgan Decidme aquí abajo en los comentarios y ya estaré leyendo Y las que más me gustan les daré un corazón Y bueno, dicho todo esto, pues no me voy a enrollar mucho más Es un vídeo más que nada informativo Tampoco tengo que decir aquí misa, tengo que decir nada más Y bueno gente, ahora sí que sí, dicho todo esto Like, suscribiros, comentar si os ha gustado el vídeo Y acordaros de activar la campanita Chao ¡Suscríbete al canal!